Ok, pues buenas tardes, pues soy del grupo de .NET Desarrollo y Sistemas, mi nombre es Román Rodríguez y vamos a hacer una pequeña presentación titulada XDK Intel Juego con HTML5 y JavaScript para Android. El objetivo de esta presentación es mostrar la herramienta Intel XDK que sirve para migrar aplicaciones desarrolladas en HTML5 y JavaScript a una aplicación Android. Ok, antes de continuar es importante comentar que esta herramienta no se presenta con el objetivo de reemplazar el desarrollo de aplicaciones nativas, de hecho, recomendamos nosotros siempre pues desarrollar este tipo de aplicaciones, las nativas me refiero, pues dan mayor rendimiento y pues mayor seguridad en cuanto a este tipo de desarrollos. Ok, vamos a presentar una introducción al tema y donde les voy a presentar unas ventajas y desventajas de utilizar este tipo de herramientas. Ok, pues vamos a empezar con la definición ¿Qué es el Intel XDK? El Intel XDK es una herramienta para desarrollar aplicaciones closed platform utilizando HTML5, que quiere decir esto, de una plataforma vamos a pasar a otra. Ok, con XDK los desarrolladores pueden programar usando tecnologías estándar como HTML5 desde una misma base de código generar apps para distintas plataformas. Con este XDK es posible construir apps para las siguientes plataformas, se viene siendo el iOS, Android, Windows 8, Windows Phone, Thyssen y Nuke en cuanto a aplicaciones móviles y en cuanto a aplicaciones web, pues las web, las Chrome Apps y las Facebook Apps. Ok, vamos a hablar acerca de las ventajas y desventajas de este tipo de herramientas. Ok, entre las ventajas más importantes en el uso de estas herramientas están las siguientes. Pues escribir código HTML5 es relativamente más fácil de aprender y usar en comparación con las otras tecnologías mencionadas anteriormente, como las de Android, las de iOS. Ok, muchas empresas optan por tomar este tipo de tecnología, pues ahorran dinero. Si escriben aplicaciones que funcionen en todos los sistemas operativos, además se puede usar el código como referencia para proyectos basados exclusivamente en Android, Windows o iOS. Permite desarrollar aplicaciones que se adaptan fácilmente a distintas resoluciones, tamaños de pantalla, relaciones de aspecto y orientaciones. Esto se logra mediante la aplicación de estilos responsivos. Ok, también permite potenciar las funcionalidades avanzadas, perdón, tales como el GPS, la cámara y el acelerómetro en dispositivos modernos y brindar una experiencia de usuario adaptada al contexto en una amplia brena de dispositivos, incluidos smartphone, tablet y tabletas electrónicas. Ok, es un conjunto de ventajas. Hay otras ventajas como las siguientes. Las aplicaciones se pueden implementar con aplicaciones web locales y también se pueden ver en los navegadores. Las aplicaciones móviles pueden usar los mismos canales de monetización y distribución que las aplicaciones nativas. Las aplicaciones no están restringidas por los marcos de las ventanas de los navegadores y se pueden ejecutar en modo de pantalla completa. Ok, los usuarios tienen el control completo de los dispositivos y el uso del espacio de la pantalla. Y esta es una de las ventajas creo que más importantes, la última, que es que una única vez código de integración permite a las aplicaciones móviles funcionar de manera similar en todas las plataformas independientemente del dispositivo. Es decir, no tendríamos que crear un código para el Android y un código para el iOS, lo que genera un ahorro sustancial en, bueno, ven un ahorro sustancial en las empresas que se dedican al desarrollo de apps. Ok, pero como sus ventajas, también tiene sus desventajas este tipo de tecnologías. Ok, entre las desventajas siempre que se produce un cambio o se agrega una característica en los sistemas operativos o en los lenguajes como el iOS, como el Android o Windows, la herramienta de desarrollo tiene que reflejar o tener en cuenta el cambio que se hace presente. Por ejemplo, el XDK funciona perfectamente hasta el Android 4.2. Con el nuevo que es a partir del 4.4, pues todavía está haciendo sus ajustes para adaptarse a ese tipo de aplicaciones. Es a lo que se refiere el primer punto. Los desarrolladores trabajan en lenguajes que no son nativos para las plataformas. Por eso, la eficacia del código depende del motor de traducción. XDK no es el único, la única herramienta, perdón, que utiliza este tipo de tecnologías. Hay otras. Entonces, dependiendo de la que nosotros elijamos, tenemos que tener muy en cuenta este punto, porque si el motor de traducción es muy malo, pues obviamente el rendimiento de la aplicación se va a ver afectado en demasía. Otro punto, otra desventaja de esta tecnología es que la diferencia de tiempos de ejecución de las plataformas a menudo causa complicaciones en el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma. Ok, en el tiempo de las compilaciones de ejecución, pues puede variar en cuanto a una tecnología, por ejemplo, en Android, puede ser que esa aplicación se ejecute al 100%, pero el rendimiento en otra iOS podría variar. Otro es que el estándar HTML5 evolucionó en un periodo relativamente corto, pues esto produjo discrepancias en implementación de atributos CSS, etiquetas HTML y la API de JavaScript. A veces estas características se comportan de manera diferente en plataformas distintas. Este punto es muy similar que mencionamos arriba, ¿no? De que tal vez pudiera funcionar óptimamente ahora sí que en sistemas hechos para iOS, pero en un dispositivo Android podría tener alguna variación. Otra de las desventajas de este tipo de tecnología es que la herramienta HTML5 de desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma sigue el modelo de una misma solución para todos los casos. Después de cierto tiempo los usuarios necesitan cambios y cuando esto ocurre, la solución óptima sería desarrollar aplicaciones nativas puras que deriven una excelente experiencia del usuario y gran fidelidad al dispositivo. Esto solo es posible con una plataforma nativa. Es decir, al fin y al cabo, pues, todas estas herramientas de tecnología lo que te hacen es presentarte una aplicación web y te hacen sentir que es una aplicación para un dispositivo móvil, ¿no? Pero realmente lo que estás viendo es una aplicación web. No es como tal, o sea, por lo tanto no puedes tener una experiencia de usuario 100% pura. Para eso, pues, es 100% recomendable usar una aplicación, desarrollar una aplicación nativa. No es posible obtener aplicaciones que sean las mejores en su género con estas herramientas de desarrollo multiplataforma. Obviamente serían mejores las nativas. Las aplicaciones que se desarrollan con estas herramientas son, en esencial, sitios web personalizados que se ven y sienten como aplicaciones hechas a la medida, como les había comentado, ¿no? ¿Ok? En Donnet, el departamento móvil, se desarrollan aplicaciones 100% nativas para dispositivos Android y iOS. Es decir, lo que nuestro objetivo de esta presentación es mostrarle otras herramientas a los diferentes desarrolladores que tal vez no tengan el conocimiento para desarrollar en Android nativamente o en iOS y vean que hay otros medios, si ustedes, si esos desarrolladores tuvieran conocimientos en HTML5, ¿no? Entonces ese es el objetivo de nuestra presentación. Después de conocer, ahora sí, las ventajas y desventajas, cada uno podrá llegar a sus conclusiones, pero ahora sí vamos a desarrollar un pequeño juego que es de unas naves que esquivan asteroides y pues veámosle, ¿no? Para ver cómo esa aplicación hecha en HTML5 y JavaScript la podemos migrar mediante la Intel XDK a un Android. Veamos. Voy a abrir el Intel XDK. Es importante mencionarles que les voy a anexar unos links ahí para que puedan descargar ciertos archivos y aplicaciones que son requeridas para poder llevar a cabo este tutorial. Para nosotros, Domnet, pues lo vamos a tener a la disposición en nuestra red empresarial. Bueno, este es el ID de Intel XDK. Como verán, pues tenemos en varias pestañas aquí, aquí el área de desarrollo, donde vamos a tener en esta sección todos los archivos que vamos a estar manejando y aquí el código fuente va a estar dibujado. En la pestaña de emulate, pues va a estar emulándose y vamos, podemos ir viendo en tiempo real, pues, cómo va nuestro código, qué está haciendo en ese momento, ¿no? En test, pues podemos llevar a cabo, pues, las funciones que aparecen aquí, ¿no? Y la construcción, una vez que nosotros estemos seguros de que ya la aplicación que estamos desarrollando hace lo que necesitamos, vamos a poder elegir ciertas opciones, pero pues ahorita, como no he creado ningún proyecto, pues no aparece, ¿no? Vamos a crear un nuevo proyecto. Ok, vamos a crear un nuevo proyecto. Le vamos a poner a este proyecto, eh, demo. Bueno, petición de unos compañeros de acá, le vamos a poner start wars demo. Ok. Vamos a poner, vamos a crearlo desde cero. Bueno, antes que nada, tengo que loguearme a la aplicación. Sí, es cierto, cuando ustedes descarguen su API, tienen que crear una cuenta, es muy sencillo. Ok, y pues yo ya tengo una cuenta, así que vamos a ingresar. Ok, perfecto. Como vemos, nos crea una estructura ya básica, el XDK. Vamos a hacer un poquito más pequeño esto para que lo puedan visualizar. Ok. Vemos que tenemos una carpeta que es llamada www. Y al interior de esa carpeta, por el momento, solo tenemos, pues, el index.html. HTML, perdón. Entonces, tenemos una estructura, esta de aquí, pues que es importante que siempre se mantenga, porque eso prepara a la aplicación que vayamos nosotros a desarrollar, para que tenga las funcionalidades que nos brinda el Intel XDK. O sea, si nosotros llegamos a modificar algo de aquí o quitar algo de acá, pues simplemente no va a correr la aplicación. Ok. Pues vamos, lo primero que vamos a hacer antes de empezar con el desarrollo, vamos a crear, a preparar nuestro ambiente de desarrollo. Valga la redundancia, ok. Lo primero que necesitamos es crear unas carpetitas. Entonces, aquí, esas carpetas que vamos a crear nos van a servir para almacenar nuestras hojas de estilo, nuestros archivos JavaScript y nuestros materiales de imágenes que vamos a utilizar en el juego, ¿no? Vamos a crear la primera carpeta que vamos aquí, le damos nueva carpeta, la vamos a colocar el nombre de CSS, ok. Vamos a crear otra carpeta que va a ser la de JS, donde vamos a tener nuestros archivos de JavaScript. Esto, pues, esta creación de carpetas, pues, es opcional, ¿no? Pero para tener un trabajo más organizado, pues vamos a añadirlas. Y otra carpetita que se llama Assets, pues es donde van a estar todos nuestros archivos de imágenes, en caso de que ustedes quieran agregarle sonidos al juego, lo van a poder hacer. En nuestro caso, pues, no vamos a llegar a tanto, pero vamos a hacer un juego ahí vistoso y atractivo. Necesitamos, ok, para trabajar los siguientes archivos que les voy a dejar el link para que ustedes puedan descargar. Es el phaser.js, que es un framework para juegos especialmente, ¿no? Para funcionar con juegos hechos en HTML5. El phaser.js, también vamos a requerir los hojas de estilo af.ui y el icons.css. Estos son hojas de estilos que necesitamos para que puedan, ahora sí que, adaptarse la aplicación que vamos a desarrollar a los diferentes dispositivos. Estas hojas de estilo contienen, valga, ¿verdad? Estilos o clases que hacen, que se ajustan dependiendo del dispositivo. Si es Android, si es iOS, si es un Nokia. Entonces, es importante tener estas hojas, estas clases. Y también el archivo app framework UI, que es propia del Intel, ok, que le dan funcionalidad y maneja ciertos eventos para que funcione óptimamente nuestra aplicación. Ok. En este caso, pues yo ya las tengo descargadas, así que únicamente las voy a añadir a las carpetas. Estos archivos van a estar también disponibles para nosotros los de Domnet en nuestra red empresarial. Ok. Ok, tenemos aquí estas, vamos a agregarlas. Ok. Ok. Y vamos a agregar unos archivos de imágenes. que vamos a utilizar para las naves, para los asteroides y para el fondo del juego en assets. Ok. Ok, perfecto. Aquí tenemos ya los archivos que fuimos añadiendo. Ok. Recuerden, van a estar disponibles para, pues, los de Domnet y, pues, para las personas que usan el video, pues, vamos a tener algunos links para que puedan descargar estos archivos. También vamos a tener un manual. También vamos a tener un manual, un manual, un manual, donde el cual está diseñado en ciertos pasos, para, paso a paso, perdón, ir desarrollando esta aplicación. Ok. Ok. Ok, estamos preparando el entorno de desarrollo. Aquí tenemos las imágenes. Ok. Ahora, vamos a agregar las referencias que necesitamos para, de los archivos que acabamos de agregar con excepción de las imágenes, en nuestro index.html que tenemos en la pantalla. Ok. Ok. Vamos a agregar las referencias que necesitamos. Vamos a agregar las referencias que necesitamos para, de los archivos que necesitamos para, de los archivos que necesitamos. ok, vamos a añadir primero los scripts estoy agregando una referencia que ahorita no está, es un archivo, el main.js que es el archivo que vamos a ir creando donde se va a llevar a cabo toda la funcionalidad de nuestro juego, ok, lo estoy agregando ya de una vez y estos son los que nosotros descargamos el phaser que es el framework para los videojuegos ok, hechos en html5 y el app framework que es el framework especial de intel para poder darle funcionalidad correcta ok ok, voy a hacer un poquito más grande esto para que ya lo vean, así se ve mejor perfecto sí, disculpen ok bueno, pues lo único que hemos agregado es esto, ¿no? los scripts que les estaba comentando para los que no lo veían desde lejos ok, ahora vamos a con el siguiente paso que vamos a llevar a cabo es en el mismo archivo vamos a agregar ahora sí las referencias a los archivos CSS que descargamos ok es importante pues hacer referencia correcta porque si no no va a encontrar el archivo vamos a ver el siguiente paso en que estamos preparando ahorita nuestro ambiente de desarrollo es en el body del archivo que tenemos aquí vamos a agregar un div con las siguientes características este div que vamos a añadir va a servir para va a servir para identificar qué clase o qué estilo o qué tema se le va a aplicar al dispositivo el framework app framework va a detectar que el dispositivo es Android pues va a aplicar un tema para Android o un tema que nosotros digamos o setiemos que yo más adelante les voy a explicar cómo hacer eso y si detecta que es iOS pues simplemente va a dejar la que está por default ahorita lo vamos a checar vamos a agregar ese div vamos a ponerlo acá vamos a ponerle el id appwind ¿por qué? porque en base a eso va a detectar qué clase o qué qué tipo de dispositivo es ok y la clase iOS ahorita más adelante se van a dar cuenta en qué nos va a servir estos estos divs ok ahora dentro de este div vamos a agregar otro recuerden que estamos preparando ahorita el entorno de desarrollo del juego ok ahora el de arriba nos indica qué tema se va a aplicar para el juego este de aquí es como que el contenedor de la pantalla del juego y ahorita se van a ahorita van a ver a lo que me refiero es como que el marco pues y dentro de este div vamos a agregar el penúltimo div que vamos a agregar en nuestra en nuestro index que es el siguiente esta es la pantalla donde se va a visualizar el juego este div que estamos creando es el panel ahora sí llegó la pantalla donde se va a estar dibujando nuestras naves y nuestros asteroides ok ya quiere decir esta el título pues es es el texto que va a aparecer en en esta sobre este div el data nap este tag que aparece aquí te forma automáticamente un tag que se llama nap que es un tag de html5 que sirve como para realizar menús o links horizontales ok dependiendo obviamente del estilo pero en este caso por default te genera un nap horizontal ok dentro o mejor dicho vamos a visualizarlo como un como un tab este es un tab que va a tener como encabezado el night la palabra night ok y el contenido de ese tab pues es un div que vamos a añadir ahorita que realmente ese div que vamos a añadir ahorita se transforma en un canvas y en ese canvas es donde se van a llevar a cabo todos los trazos los dibujos los eventos en el div que vamos a agregar ahorita que miren del framework app framework lo transforma en un canvas ok vamos a a checarlo vamos a añadir ese pequeño div espero que quede más claro ahorita que veamos ahora si que la ejecución van a entender más a detalle lo que quiero decir esto viene siendo como que un tab pero ahorita que lo veamos pues le repito vamos a verlo van a entender más el concepto div vamos a agregar el div game div que es el canvas donde se va a dibujar nuestro juego ok ya se ya se hizo entonces en resumen el primer div nos dice que temas voy a implementar el segundo es el contenedor donde va a estar la pantalla de nuestro juego el tercer div es el tab que va a mostrar el canvas donde se está efectuando nuestro videojuego las interacciones los asteroides y la nave espacial ok esto es en resumen lo que nosotros acabamos de agregar ok ahora bien ya tenemos preparado nuestro ambiente de donde se va a llevar a cabo nuestro juego ok ahora vamos a agregar un segmento de código a esta función que es on device ready que es similar al document ready pero pues obviamente aquí se enfoca que cuando detecta que el dispositivo ya está listo ya ya está en óptimas condiciones para ejecutar nuestra aplicación pues se dispara este evento ¿no? esta función mejor dicho que se dispara mediante este event handler donde dice cuando ya está listo nuestro dispositivo ejecútate vamos a agregarle una línea de código que necesitamos que que lo único que va a hacer es cuando ya estés listo dispositivo ahora sí iníciate iníciate aplicación vamos a ver ok aquí 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 ¿qué dice esto? pues una vez que ya esté listo nuestro dispositivo vamos a espérame 50 milisegundos para lanzar la funcionalidad del juego esta pues esta funcionalidad o este estas sentencias están encapsuladas en este archivo app frame ui min.js ok ahora vamos a agregar otro segmento de script donde van a ver un poquito más lo de las clases que le había comentado de la IOS como se lleva a cabo ok vamos a ver esto aquí ok ok este segmento es el que acaba yo de agregar y representa lo siguiente ui autolunch ¿qué significa? si nosotros por default es true ok es decir si nosotros dejáramos true esto lo demás de aquí no se ejecutaría entonces para poder agregar a funcionalidad adicional antes de que se ejecute la aplicación tenemos que poner esa bandera en falso para poder agregar lo siguiente aquí que dice ui use your stems si nosotros le ponemos true decimos que no forzamos a que el tema que tome nuestra aplicación sea el que implemente el dispositivo pero si nosotros pasamos a falso ahora si como aquí dice en mi comentario y forza a la a la implementación del tema que el dispositivo esté cargado por default ok pero como nosotros no queremos queremos manejar una clase que tenemos aquí pues le colocamos true ok este ui block page scroll en habilite el scroll en la pantalla del juego en caso de que pues sea un juego que ahora si que esté muy largo la ahora si que la más grande la alta la pantalla que la pantalla del dispositivo pues nos habilite el scroll ahora este de aquí que dice esto ok ya está listo mi documento ya le agregué toda esa funcionalidad ahora si nuestro cuando nuestra página que vayamos a presentar ya está lista le preguntamos oye quieres que use forzosamente el tema del sistema operativo o eres un dispositivo que es iOS el que está usándote no pues si es si no eres ninguna de esas dos cosas pues entonces remuéveme esto porque porque no me interesa no vas a utilizar una clase que sea para iOS y vas a utilizar una clase personalizada que en este caso pues estamos utilizando una que sea masino eso es lo que quiere decir aquí nosotros podemos manipular que clase que estilo queremos que sea el que se presente en nuestro juego ok bueno ya tenemos preparado el entorno ahora si vamos a lo bueno que es el juego como tal esperemos que no me truenen al final pero bueno vamos a ver vamos a agregar un archivo a la carpeta JS que le vamos a poner main .js ok en ese main.js vamos a preparar una estructura básica para cualquier proyecto phaser o proyecto de videojuego ok esa estructura es la siguiente ahorita se las voy a colocar el código aquí ok eso vamos a colocarlo ok aquí está esta es la estructura básica para cuando nosotros queremos desarrollar un juego utilizando el framework phaser ok en resumen es la siguiente inicializamos el área del juego phaser con las características que necesitamos vamos a convertir el identificador que en este caso si recuerdan el game deep que les dije que se convierte en un canvas automáticamente vamos a decirle quiero un canvas que ese canvas que se está convirtiendo quiero que tenga una anchura de 400 y una altura de 490 píxeles ok y este phaser auto se encarga de ajustar automáticamente en ese tamaño de 400 por 490 el contenido del juego ok lo mantendría pues entonces ya inicializamos nuestro canvas que lo estamos llamando una variable juego ok ahora creamos una variable que se llama mainstate para los que tienen un poquito más de relación con los juegos es donde estaba el frame donde nosotros tendríamos que actualizar o hacer un cierto de situaciones es el mainstate ok que tiene tres funciones básicas el preload que es una función que se llama primero para cargar todo lo que vayamos a contener en nuestro juego imágenes sonidos etc ¿no? todo el contenido digital create esta se llama inmediatamente de que termina el preload se llama el create esta función se llama una vez que termina esa función ya me volví a repetir ok y aquí configura e inicializa las propiedades de los objetos que vayamos a utilizar en nuestro videojuego y el update es el que se encarga de estar refrescando cada cierto tiempo nuestro frame para que se vea ahora si que como como se va a desarrollar en nuestro videojuego si no le colocamos ahí el tiempo o algo así pues se quedaría como que static nunca veríamos lo que está sucediendo ¿no? esto antes se tendría que hacer a manita que se tendría que hacer el set interval etc etc ¿no? entonces todo se tendría que hacer a manita ahorita ya este frame lo hace con esta estructura ahora otra cosita tenemos que añadir al juego el main ya tenemos nuestro canvas queremos que ese contenido que está en el main lo vamos a ir a añadir a nuestro a nuestro a nuestro canvas que declaramos aquí arriba al game ok y una vez que tengamos todo esto pues inicializamos inicializamos nuestro juego ok ya tenemos la estructura básica ya ya la ya la entendí bueno ya les expliqué esta estructura básica de un proyecto phraser ahora vamos a continuar con el desarrollo del videojuego vamos a agregar primero lo que vayamos las imágenes que vamos a necesitar en el preload vamos a ver ok aquí estamos ok perfecto aquí está con estas con estas secciones segmentos de código o estas líneas de código pues agregamos así que precargamos la imagen que nos va a servir para el fondo del juego cargamos la imagen que nos va a servir para la navecita y para las piedras o meteorito yo le puse piedra pero le pudimos cerrar con el nombre que quisiéramos ¿no? ok ahora posterior a esto lo que vamos a hacer es una vez que ya creamos ya precargamos estas estas imágenes vamos a agregar el fondo que declaramos aquí lo vamos a crear en nuestro juego ok eso se hace de la siguiente manera aquí está ok agregamos el background y lo vamos a mantener en una variable en nuestro caso no vamos a manipular mucho el background pero podríamos cambiarle dinámicamente el fondo o hacer ciertas cositas que nosotros queramos aquí con él pero pues en nuestro caso no lo vamos a manejar pero vamos a declararlo por si a la hora de la hora se nos antoja hacer algo ok ahora posteriormente a eso vamos a agregar los obstáculos o las piedras como les llame yo a nuestro escenario ok titlas que les puse porque por defensas por obstáculos ¿no? a las variables ok aquí inicializamos los obstáculos vamos a decir que vamos a crear un grupo de obstáculos que era como que un array de ese tipo por así decirlo ¿no? entonces después decimos ese array yo quiero que tenga 20 elementos que sean del tipo piedra que son las imágenes que nosotros precargamos aquí nosotros no vamos a poder agregar en pipes otra cosa que no sean piedras por así decirlo ok una vez hecho esto vamos a agregar las naves que vamos a requerir en nuestro juego ok bueno nosotros ya precargamos aquí la nave de la misma manera si se darán cuenta pues es muy similar la declaración de elementos ¿no? queremos jalar un elemento que pusimos en el prolog lo queremos cargar aquí pues es con el tisgain.at.esprice es con el face actor se lleva a cabo con el face y queremos que tenga una longitud de 50 píxeles y una altura de 225 ok perfecto y va a tener la imagen que nosotros precargamos y llamamos nave ahora ya tenemos pues esta nuestros tres actores principales por así decirlo del juego nuestro fondo nuestras naves y nuestros obstáculos ahora vamos a agregarle ciertas características aquí en el create a estos elementos para empezar vamos a agregarle gravedad a la nave esa gravedad va a hacer que caiga nuestro nuestra navecita ok y puede ser personalizable antes esto se tenía que hacer a mano es más se tenía que crear una función donde vayas disminuyendo o aumentando el valor de x y y bueno tienes que hacer un cierto juego de valores y de if por así decirlo entonces ya ahorita esto lo encapsula el el framework de phaser y la gravedad para ellos ya es una variable que va por de cajón en los videojuegos ok así que pues tenemos que la nave le vamos a agregar una gravedad de 500 es decir va a ir cayendo a una velocidad de 500 por así decirlo el elemento ahora vamos a agregarle a la una 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 función que va a servir ahorita les comento una función que va a servir para que salte la nave ok cuando nosotros le demos ahora si que clic o barra espaciadora depende de lo que estemos utilizando nuestra navecita va a subir que prácticamente lo único que va a hacer es reducir la gravedad va a ir subiendo en vez de ir cayendo ok vamos a agregar esa función al main state ok bueno pues aquí ya tiene la coma de hecho no la debería poner pero ya que la tiene pues vamos a reutilizarla ok agregamos esta función jump y se fijarán que bueno aquí le voy a esta línea y no la vamos a poner solo si se fijará lo único que hace es cambiar la dirección de la caída de la nave en vez de irse para abajo pues lo que vamos a hacer es que se vaya hacia arriba poniéndole el signo negativo y la velocidad en la que queremos que se dispare hacia arriba nuestra navecita ok ahora vamos a vamos a a setear o a ponerle a como se llama agregar el handler del evento el disparador del evento perdón de que cuando yo le de click o cuando yo presione una barra espaciadora quiero que mi nave salte vamos a agregar esa sección de código esa sección de código es muy sencilla todo gracias a este framework que les comento porque pues antes era muchísimo más tedioso hacerlo ok perfecto vamos a hacerlo así aquí lo tenemos ok aquí con esta línea de código lo que hacemos es que le decimos cuando tengamos click sobre el canvas queremos que salte nuestra navecita ah perfecto aquí ya con este ahora como recuerden que también es un juego que es exactamente si puede funcionar debería funcionar en un navegador pues vamos a agregarle también que cuando presione la barra espaciadora efectúe también es el efecto de saltar ok ya tenemos ya tenemos preparada ahora sí que nuestra nave para poder ir esquivando a nuestros obstáculos ok vamos a ver lo siguiente vamos a agregar ahorita una función que nos va a servir para cuando perdamos es decir cuando ya se ha hecho que con un obstáculo nuestra nave o se salga del límite el canvas que no va a pasar porque ya está configurado pero aún así se tiene que agregar esa validación se reinicia el juego y pues se reinician los marcadores y todo entonces vamos a agregar esa línea de código vamos a agregar este este nuevo método se llama le vamos a llamar restart game ok lo vamos a agregar también dentro del cuerpo del main state recuerden que el main state es nuestro frame aquí está el main state agregamos el nuevo método lo único que hace es reinicia el main por favor y vas a remover el timer que por cierto no lo agregue ahorita pero ahorita lo agregamos ese timer cada cierto tiempo va a ir actualizando nuestra pantalla ok vamos a regresar así por lente se está apagando mi máquina voy a un cargador ok disculpen ok vamos vamos entonces a agregar el timer que va a ir refrescando se va a encargar de de que cada cierto tiempo me vas a ir refrescando la pantalla y agregando ciertos nuestros obstáculos al escenario ok gracias gracias estamos cargando el equipo perdón perdón se me olvidaba antes de eso vamos a agregar al método update lo que les había comentado de la validación ¿no? de ver si la navecita sigue está en el perímetro del canvas si no pues se tiene que reiniciar el juego ¿no? pero repito esto no debería pasar pero se tiene que agregar esta validación ok aquí en el update recuerden que este update va a ser llamado 60 veces por segundo así que cada 60 veces por segundo se va a ir efectuando este código para ir validando en donde está nuestra navecita ok perfecto ahora si ya tenemos nuestras naves ya tenemos configuradas nuestras naves para que puedan saltar ya agregamos en nuestra área el fondo nuestros obstáculos ahora queremos ir añadiendo dinámicamente nuestras rocas o nuestros meteoritos para hacer eso pues tenemos que agregar una función que se va a encargar de llevar a cabo esta labor vamos a agregar esa función en el mainstate en el cuerpo del mainstate es importante eso ok esta que le coloque pues agrégame un obstáculo ok recordemos que nosotros ya declaramos un arreglo de obstáculos o piedras arriba pero todos por default tienen un estado que es muerto es decir no va a ser visible en nuestra pantalla ok esta función pues uno por uno te va a ir mostrando esos obstáculos lo primero que tenemos que hacer pues es obtener el primer elemento muerto que tengamos ok vamos a setear la posición del obstáculo que nosotros vamos a definir ok cuando se llama esa función pues le tenemos que pasar las coordenadas en las que queremos que se pinte esa piedra ok vamos a agregarle una velocidad para que se vaya moviendo hacia la izquierda y pues nuestra nave pues obviamente va a tener que ir esquivándolo conforme se vayan acercando estos elementos y cuando el obstáculo esté fuera de la pantalla pues lo volvemos a matar ok esto pues nos ayuda a que no nos saturemos de piedras no consumamos memoria innecesaria entonces ya con esto pues nos liberamos de ese problema ok solo lo utilizamos cuando lo necesitemos ok posteriormente a eso esta función únicamente nos muestra una roca pero nosotros para el juego necesitamos que nos muestre una fila una pila de obstáculos ok donde va a haber un espacio entre esa pila en el cual tiene que brincar o pasar navegar nuestra navecita ok entonces para darle esa funcionalidad vamos a agregar otro método el cual pues nos va a añadir esa fila de piedras vamos a añadir ese método ese método se va a añadir también en el main state todo es en el main state perdón ok ok que hace esta sección de código no bueno para empezar vamos a crear dinámicamente y mediante un random una sección donde se va a estar pintando el agujero o el espacio donde va a pasar nuestra navecita ok aquí vamos a crear una pila de obstáculos donde vamos a contener no más de 8 elementos de 8 piedras de esas 20 que tenemos disponibles solo vamos a utilizar 8 ok entonces que hace esto no me dice oye como eso va a ser llamado cada 60 segundos es importante que tengamos en cuenta bueno 60 veces por segundo o sea se van a ir añadiendo dinámicamente estos elementos perdón no cada 60 segundos cada 1.5 segundos se van a ir añadiendo dinámicamente estos elementos y aleatoriamente el agujero va a cambiar de posición es decir cuando se presenta otra fila el agujero o el espacio donde pasaría la nave sería otro entonces esto es lo que está haciendo este ¿cómo se llama? este query dice de la fila que estamos añadiendo de piedras si es el espacio que está dejado para el para el obstáculo déjamelo libre no me agregues una piedra va a estar en blanco va a estar vacío ok perfecto cuando eso pase pues ya esta parte de acá ahorita la vamos a ir a añadir porque todavía no entra ok pero ya cuando en teoría cuando esto pase significa que nuestra navecita ya pasó un obstáculo así que por eso veían el código de aquí del score pero el score ahorita lo vamos a añadir para que vean que todo tiene una secuencia ok perfecto entonces ya añadimos ya tenemos nuestras naves nuestros obstáculos nuestro fondo tenemos la función que hace que salte nuestra nave y tenemos todas las funcionalidades para ir mostrando los obstáculos dinámicamente y se generen aleatoriamente también ok ahora lo que sigue es vamos a agregar ahora si en el método create vamos a ir llamando cada 1.5 segundos a la función que nos va a añadir la fila de rocas ok eso va con este segmento del código que a continuación voy a colocar ok aquí está nos vamos al método create recuerda que en el create es donde se asignan los eventos por eso tenemos que añadirlo aquí entonces pues agregamos esto ese es el degrado la variable timer que pues es el loop que se va a estar ejecutando cada 1.5 segundos el evento agrégame una fila de ropas ok al canvas por favor o al escenario eso es lo que dice esa línea de código ok ahora vamos a agregar en el restart game la línea de código que nos va a reiniciar el juego y que nos detenga el temporizador que nosotros acabamos de declarar es decir me vas a dejar de añadir en este momento vas a reiniciar la fila de de obstáculos cuando ya pierdas el juego eso está muy sencillo y te lo vamos a agregar de hecho creo que ya la agregamos si no me equivoco si ya lo agregamos aquí está aquí le decimos ¿sabes qué? reinicia el juego y remueveme el timer que yo creé ¿por qué? porque cuando se reinicia pues se vuelve a ejecutar todo esto se vuelve al prolog se vuelve al create entonces pues se duplicaría el timer y el timer no nos conviene tener duplicado ok vamos a ver ahora vamos con lo siguiente añade este segmento de código vamos a añadir este segmento de código en la función arrow pipes para aumentar la puntuación que era lo que teníamos hace ratito ¿no? vamos a añadir ese segmento de código ok ok aquí ¿dónde vamos a ir? ahora sí que llevando el ponteo de nuestro score de cuántos obstáculos hemos nuestra navecita podido superar una vez hecho esto vamos a agregar al juego pues la etiqueta donde va a estar nuestro score ya decimos que nuestro score se tiene que incrementar pero pues ¿en dónde lo voy a mostrar? pues en la etiqueta del score ahorita vamos a agregar esa etiqueta en el método create todo lo que necesitemos inicializar o configurar para eventos inicializar eventos y todo pues tiene que ser en el create ok pues está sencillo ¿no? declaramos una variable que se llama score le decimos inicias con 0 declaramos una variable que se llama style pues obviamente tiene unos estilos CSS ok y pues creamos una etiqueta y a esa etiqueta la vamos a añadir al al juego a nuestro canvas en la posición 20 20 y con el valor inicial de pues el 0 y acá pues lo pintamos con el estilo que nosotros acabamos de declarar ok entonces ya tenemos aquí en dónde se va a ir pintando el score que acabamos de agregar el name del score que estamos declarando aquí lo vamos se va a ir se va a ir cambiando el texto de esa etiqueta cada vez que nosotros vayamos esquivando un obstáculo ok entonces ahora en el update vamos a agregar una línea de código que detecta las colisiones cuando nuestra navecita choque quiero que me reinicies pues toda todo el juego y inclusive el score entonces vamos a agregar esa línea de código en en el update antes lo de la colisión también era un algoritmo que teníamos que hacer a manita para los que hayan tenido oportunidad de hacer un juego tenías que agregar ese algoritmo a manita que eran varios ciclos identificando la posición del elemento con el más cercano al que tienes entonces pero ahorita ya con este framework pues ya con una línea de código pues hace toda esa chamba lo tiene lo tiene encapsulado el el framework la línea es la siguiente si existe una colisión entre la nave y las obstáculos quiero que me reinicies el juego por favor y pues lo vas a pintar de nuevo en el canvas eso es lo que hace las indicaciones de esta línea de código ok ya estamos configurando ahora si que lo de las colisiones pues vamos a añadirle algo más ¿no? algo más personalizado a nuestro a nuestro jueguito vamos a agregar una etiqueta que diga en la parte interior que diga .net Cancún ¿por qué no? vamos a colocarlo en el en el método create let's see let's see veamos veamos aquí vamos a agregar una leyendita aquí ok donde estamos diciendo creo que me agregues la leyenda que dice .net Cancún en la posición 20 370 con el estilo pues mismo estilo que nosotros declaramos aquí arriba ok perfecto entonces ya en teoría ya tenemos el juego muy sencillo muy muy básico pero funcional y pues no está nada sencillo créanme yo lo he jugado porque pues fue un juego que hice hace unos meses vamos a ver si no me trae ahí está acá entonces estamos jugando con la navecita en el emulador vamos a ver aquí tenemos el emulador vamos a hacer lo de la gravedad lo de la gravedad exactamente lo de la gravedad cuando nosotros le declaramos la velocidad en 500 hace ese efecto como que cae y el jump le quita menos 250 es decir quiero que subas ese elemento a una velocidad de 250 por segundo entonces eso es lo que hace lo de la gravedad ¿no? tiene que calibrar ajá exactamente lo podrías calibrar para medir la dificultad para que tú le bajes la dificultad inclusive a la velocidad en la que aparecen los asteroides no te acuerdas que les mencioné que le colocamos la gravedad menor para que se vaya a corriendo digo la velocidad hacia las x menor para que se vaya corriendo poco a poco hacia la izquierda ahora ¿cuándo se matan los asteroides? en este momento ¡pum! ahí ya murieron ahí ya salieron de memoria entonces solo solo se utiliza la memoria mientras esté viva la fila de asteroides y este es el huequito o el hoyo que yo había declarado ¿no? si se fijan el espacio varía es aleatorio esa es la teoría puede aparecer en cualquier lado lo que añade un poquito más de complejidad al juego ¿no? lo del tab que les había dicho de nave aquí está este es el tab y este es el contenido o sea podría agregar inclusive otro tab aquí presionarle un clic y podría aparecer otra cosita ya ¿no? otro contenido eso es lo del tab que les había lo que les estaba comentando este es el tab ¿no? es un espacio ¿vale? ahí sale un espacio ah lo que pasa es que hay más para abajo porque me puse muy alta creo que el canvas o sea el canvas me puse muy alto al teléfono que pongo por ejemplo aquí podemos elegir en qué dispositivo ¿cómo se vería en otro dispositivo? por ejemplo en una tablet ¿cómo se vería? como tiene un tamaño pequeñito pues acá ya sale todo y si se fijan abajo tiene un espacio porque yo le dije solo quiero que me traigas cuando mucho una fila de 8 entonces si yo le hubiera colocado más elementos pues saldrían todos podría agregar hasta un máximo de 20 piedras pero pues no quizá ¿qué te dice de campo es que lo que ya tiene la verdad para él si son los movimientos que vienen los celulares de cámara y todo eso de que por ejemplo yo volteé mi ya ves que te manejaste que si era el punch ajá si lo tienes de hecho por ejemplo mira si yo volteo acá tiene el efecto no sé si a eso te refieres no no ya ves que es responsivo que ya identifique eso ah si se puede en los estilos lo puedes hacer ahorita no lo hice responsivo o sea lo hice nada más básico para que vean que en base a la pantalla se ajusta al contenido o como no te entiendo bueno ¿ya has visto hay un sitio de algunos simuladores que responden literalmente al movimiento y afectan el trabajo ¿qué es un tipo de información que tiene idea de tcvk o lo tiene que programar ah no uno lo tiene que programar en html5 en javascript se podría simular pero tendríamos así que tal vez sea con la funcionalidad de las flechitas exactamente pero por ejemplo el click simula cuando presiona una persona exactamente con su dedo en la pantalla entonces habría que ver ahí la funcionalidad que sea la compatible con la que me está diciendo en el dispositivo pero de que se podría se debería poder exactamente entonces te repito por ejemplo aquí ¿cuáles son las desventajas de este tipo de herramienta? pues que no es nativo recuerden que nativo siempre va a ser mejor siempre pero este este tipo de tecnología salen en base a las necesidades de las empresas de que ya tienen tienen una aplicación y quieren sacarla para para móviles ¿no? para Android para iOS y dicen no pues ya tengo quiero quiero sacarlo más pronto pues yo no tengo tiempo para conseguir otro equipo para que lo empieces de cero no quiero ya entonces es una de las ventajas de este tipo de cosas pero definitivamente yo siempre recomendaría pues una aplicación nativa pero pues de que pues existen esas tecnologías y son funcionales realmente si sirven pero pues en comparación pues hay que preferir las nativas pero es otra herramienta para los desarrolladores que no tenemos que no tienen el conocimiento de desarrollar en Android o en iOS pero tengan los conocimientos de HTML5 y JavaScript puedan desarrollar sus aplicaciones sin ningún problema o sea tiene muchas ventajas este ahora vamos a pasar como genero el APK ok vamos a la pestañita que dice void además inclusive le podríamos poner sonidito que dice le damos su sonido bueno aquí está mira ah no has visto el online no está acá está acá es un buen o como necesitas subir al internet ¿dónde? ¿quieres acceso a internet o ya ya dejándote la cuenta necesita para internet porque te manda el APK tu correo electrónico que es de tu cuenta pero realmente nunca lo he probado sin conexión a internet siempre he tenido conexión a internet pero lo puedes descargar eso que te genera lo puedes descargar localmente pero regularmente cuando tú generas un nuevo ejecutable te lo envía a tu correo electrónico vamos a hacer la prueba ahorita vas a generar el build para Android bueno es Android bonito y hermoso esto es acá si afijan se podría generar para iOS se podría generar para cualquier otro dispositivo la desventaja como les digo es que por ejemplo en Android ahorita trabaja bien pero hasta la versión 4.2 es de XTK para 4.4 si funciona pero a veces como que con ciertas dificultades ahorita lo vamos a visualizar porque ya la instalé en su tablet de Ulises que es la 4.4 y en este celular que es 2.3 y en este 2.3 creo que funciona inclusive mejor que en esta en la tablet de Ulises eso es lo que le comentaba dependiendo de la versión tiene diferentes comportamientos en cuanto a rendimiento esa es una de las desventajas obviamente porque lo estamos haciendo rápido si nosotros nos especializáramos en cómo funciona bien esta herramienta XTK tal vez encontremos que hay configuraciones que pues no resuelven ese problema pero bueno vamos a ver cómo generar el APK vamos a darle aquí al Android vamos a darle Build nos va a llevar a otra interfaz donde tenemos que configurar ciertos elementos ok pues acá hay ciertos elementos que podemos nosotros administrar por ejemplo en los detalles en el nombre de la aplicación o sea del ejecutable cómo queremos que se llame qué versión va a tener esto nos va a servir porque queremos subirlo al App Store o al Google Play en base a ese versionamiento obviamente va a detectar la aplicación de los dispositivos de la persona es que hay una actualización para esta aplicación que aquí es instalada para eso sirve esa parte que te la descargue ahora acá qué queremos que tenga acceso nuestra aplicación queremos que use la cámara queremos que use la geolocalización el stream de audio eso que se tiene que programar a manita en el ahora sí que en nativo pues acá ya tienes prácticamente la interfaz para configurarla pues acá si quieres usar App Billing que es como que un espacio de publicidad vamos a ponerle acá acá me dice para qué dispositivos funcionaría pues en este caso para el phone y para las tablets sistema operativo el 4.2 que es lo que les estaba comentando si tienes el 4.4.2 más para arriba ya empieza como que a caerse un poquito ok pues vamos ya configuramos esta parte vamos a la siguiente sección aquí el Android Launch Icon pues es el icono que una vez que se instala en el dispositivo esta aplicación es el icono que aparecería en nuestro caso pues vamos a dejar el de phone que va a aparecer Intel y el Splash Screen cuando se va precarga la aplicación aparece una pantallita en este caso si nosotros le colocamos una imagen aquí pues se presentaría ese cuando se está cargando la aplicación en este caso vamos a dejar la de Intel y pues para el tablet Splash Screen lo mismo ok aquí es para los smartphones y aquí es para las tablets ok vamos yo le puse en el que instale en este teléfono una imagen de fondo para el smartphone así que ahorita lo vamos a checar vamos al go to next ok no necesitamos plugins por el momento pero pues si necesitáramos algún plugin adicional pues ahí podríamos ver que onda pues no no vamos a utilizar ningún Facebook Application ID aquí en caso de que nuestra aplicación HTML5 tengamos ahí una app que o algo así tenemos que colocarla ok push configuration no ok este pues aquí aquí se queda eso para unas configuraciones de mensaje todo de mensajería pero no vamos a utilizar esa funcionalidad ok entonces vamos al siguiente paso ya que hicimos todo ya configuramos personalizamos como se va a ver el inicio de nuestra aplicación y todo lo que va a utilizar ahora si decimos vamos quiero que me generes el ejecutable ¿no? como decir el APK dejemos que cargue oh oh ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a descargarlo en nuestro escritorio, en nuestra máquina Podemos enviarlo por correo electrónico De todos modos, por default Si tú eres como usuario, aquí te lo envía Aquí si tú quieres mandarle alguna adicional lo puedes hacer Entonces vamos a descargarlo en mi escritorio Ok, vamos a darle a guardar Ok, y pues acá vamos a ver De este lado Vamos a darle un poquito de esto Ok, está como que tiene Aquí está Ahora este archivo nosotros lo pasamos a nuestro dispositivo Android Para que se pueda instalar necesitamos configurar De que podamos hacer instalaciones de aplicaciones Sin, ¿cómo se le dice? Certificados de seguridad ¿Por qué? Porque si no, no nos va a dejar Hacer la instalación de este APK Ok Bueno, en nuestro caso pues ya venimos listos y preparados Instalamos este APK en una tablet Con el sistema Android 4.4.2 Y en un smartphone que tiene el Android 2.3 Ok Lo van a poder ver en casa Lo van a poder ver en el video cuando ya esté listo Y se lo agregaremos ahí, ¿no? Pero pues vamos a mostrárselo a nuestros invitados el día de hoy ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Esta es la imagen que puse para el smartphone Ok Pues eso Pues ahora sí compañeros Pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia En acerca del tema Pues con mucho gusto pueden comentar el video Y pues para los que estamos viviendo es donde Pues en nuestra red social Pueden agregar cualquier comentario Pues les agradezco mucho su atención No es mi primer video, es mi primera vez Así que espero haya sido lo más claro posible Y pues les agradezco mucho su atención Y que pasen un excelente día Gracias 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 Pasa 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 Ay morí Obran tiene su grado de dificultad No Está muy complicado Ahí está Ahí está Ahí está Cosa de que se le da una Ahí está ya Muy bien Ahí está